Hola, ¿cómo están? Johnny Depp vuelve como director de una película y le da el crédito a Al Pacino para su regreso. ¿Cómo podría rechazar a Pacino? Dice Johnny Depp. Está listo para regresar como director y es gracias justamente a Al Pacino. Vamos a ver qué dijo. Johnny Depp es uno de los actores más reconocidos, con numerosos papeles actorales y premios en su haber. Y pronto regresará como director después de un largo descanso. Todos sabemos lo que ha vivido Johnny Depp, pero ahora que su nombre ha sido limpiado y pese a que Hollywood no le está dando grandes papeles, no se los está ofreciendo, sabemos que Johnny Depp va a seguir trabajando, es una estrella y todo quedó demostrado, como ustedes saben, con el juicio y todo eso. Y ahora Johnny Depp va a dirigir la próxima película biográfica llamada Modi, que apenas está terminando la producción. Johnny Depp le dijo a Deadline que su regreso como director se debe todo gracias a Al Pacino. Al que me pidió que hiciera esta película. ¿Cómo podría rechazar a Pacino? Un sincero reconocimiento por aportar generosamente su talento y dedicación a este proyecto. Al Pacino le pidió a Johnny Depp que dirigiera la película y por supuesto que Johnny Depp dijo que sí y va a ser la próxima película como director, pero no es el debut. Johnny Depp ya ha dirigido antes, pero hace muchísimos años y no lo había vuelto a ser hasta este momento. Dice que Modi ha sido una experiencia increíblemente satisfactoria y transformadora. Me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a todo el elenco, el equipo y los productores por su inquebrantable compromiso y creatividad. Modi es un testimonio del espíritu colaborativo del cine independiente y estoy emocionado de presentar esta historia única y convincente al mundo, dijo Johnny Depp. Y Al Pacino va a interpretar al coleccionista de arte francés Maurice Gagnat, o más o menos como se pronuncie. Y también hay un gran elenco, y aquí vemos quienes son, por ejemplo, Ricardo Scamarcio, Antonia Desplat, Stephen Graham y un gran elenco para la película que se rodó en Budapest, Hungría, pero las escenas donde interviene Al Pacino se filmaron en los Estados Unidos. ¿Y de qué se va a tratar? La película va a seguir durante 48 horas al pintor italiano Amadeo Modigliani a través de una serie de acontecimientos caóticos en las calles y bares de París en plena Primera Guerra Mundial. Parece que el artista estaba huyendo de la policía y quería poner fin a su carrera, una decisión que rechazaban sus amigos. Su vida da un giro cuando se enfrenta a un coleccionista que podría cambiar su vida. Eso es lo que sabemos de lo que va a ser la película de Johnny Depp, Modi. Y Johnny Depp ha dirigido antes, pero lo hizo en el año 1997. La película se llamó The Brave, donde protagonizó también junto a Marlon Brando, y hasta escribió la película Johnny Depp junto con su hermano. Se dice que la película no fue un éxito, ya que la mayoría de las críticas fueron negativas. Bueno, sabemos que a nadie le importan las críticas, aunque hay que reconocer que por lo menos en aquel tiempo era muy diferente a lo que son hoy. Y esto hizo esas críticas y el que no fuera una película exitosa, hizo que Johnny Depp dejara de dirigir, no quiso una liberación formal de la película, dice. Y después dirigió videos musicales, pero nunca más volvió a dirigir una película. Sin embargo, en su debut como director, dirigió nada más ni nada menos que al propio Marlon Brando. No muchos pueden decir que en su debut han logrado eso. Pero ahora, el gran Johnny Depp vuelve a dirigir una película protagonizada por Al Pacino. Un actor muy querido, que ha tenido que atravesar muchos problemas. Ahora su nombre está limpio y aunque parece que Hollywood no le está dando la bienvenida que merece, el actor sigue trabajando y ahora vuelve dirigiendo una película independiente llamada Modi. ¿Qué te parece? ¿Te interesan las películas de Johnny Depp? ¿Viste la que dirigió anteriormente? ¿Te gustaría ver esta próxima? Lo que quieras, podés dejar en los comentarios, junto con un me gusta, suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto, donde vamos a seguir recorriendo plataformas de streaming y comentando noticias.